Muy buenas a todos, aquí Moyo Alcaparato ¿Y con quiénes soy hoy? ¿Pecario? Pekersi Pekersi Ya sabéis aquí Chuse de Pecario Hoy me lo voy a liar Hoy me he encontrado en serio Porque... ¿A Moyo? ¿Será ocurriendo algo? Ahora nos lo explica ¿Quién os traigo hoy al canal? ¿Qué será? ¿Qué os traigo chavales? Pues como todo el mundo está desde hace cuando trayendo sus camisetas de fútbol Yo tengo unas cuantas Tú también tienes unas cuantas Demos uno con tus camisetas Cuando quieras La gente lo pide Yo tengo... Tienes un montón Yo tengo del Málaga Del Athletic Del Madrid De Osasuna De la Juventus De la del Dortmund Yo me voy a decidir a ganar Calvi Huepucha La tengo Pues de noche chavales Como todo el mundo hace de camisetas Yo... Voy a tener camisetas Pero no son normales ¿No? Están firmadas Uhhh Yo sé Firmadas Y son verdaderas Verdaderas Auténticas Son firmadas Les voy a contar la historia de cada una de las camisetas Así que por cual empezamos Elige a tú Trae una A mi Luego va a traer la que más me gusta Mira mire ¿Vas a traer la buena ya de primera? Así se Así se Primera a lo bueno A lo bueno Esta fue la primera que recibió De los jugadores Esta 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 Y mira tiene el número Si Tiene el número ¿Qué jugadores? Yo creo que es de la peña Pero... No lo sé Confirmamos 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 Pero mientras me puedo decir ¿Qué os parece? A mi mira... ¿De qué año es esto? ¿De qué año? Esta camisa En el 96-97 Cuando se puso de moda La llegada de Ronaldo Pues luego vino Luego vino Pero triunfaba Bueno Si no nos lo dejan en los comentarios Si es de la peña ¿Crees que es de la peña El número 24? Igual es otro jugador Yo creo que puede ser de la peña Tío, que estas las lulias No, no, así, así es Ah, sí, sí Le da la emoción al número Ah, vale, vale Bueno Yo creo que el 24 era ¿De qué liga? ¿De qué año? Yo creo que esta camisa es del 96-97 Si, por ahí será ¿Qué liga? Van a añadir las firmas Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Bobby Robson, chavales Si, si Bobby Robson Hablan de Bobby Robson Pues igual es del 96-97 Ahí en esa liga Cuando el Barça quería conquistar la liga Pero no pudo ser A pesar de Ronaldo El figura Como dejó sentado Al porteo de Compostela Fernando Y a todos sus amigos Y como alucinó cuando marcó Porque si veis en el reportaje Cuando marca a Ronaldo Hace Bobby Robson No me lo puedo creer Que bueno es Ronaldo No fue tan bueno de todas esas cosas Porque yo soy un tío listo Que se lleva las guías a leer Ay, ay, pues mira Esto es del año, ¿cuál? 96-97 Creo que sí Si, si, si Estuvo un año Bobby Robson 96-97 Entonces es como el Maldini Pero con pelo Cuéntale cuantas guías marca así Uff, yo tengo desde la 98-99 Eh, y quiero la que más atrás Pero la tendré que buscar por internet Ayúdame gente Ay, ay, pues les voy a contar la historia Mientras les enseñamos aquí las firmas A ver cuantas conoce más gente Bueno, aquí se ve a Municio Esta creo que es la de Pico Bueno, voy a enseñar las firmas Y luego contamos la historia Esta creo que era la de Guardiola Víctor Bahía Esa no sé Ronaldo El gordo ¿Eh? ¿Dónde son el de 7? Sube, sube para arriba un poco Ahí, la de... La de Pichi creo que es esa, ¿no? La del final, sí Pichi Espera que va a ver tú Asena, Asena La de Pichi Ahí Pichi Esta es la de Pico Y esta yo ya no sé cuáles son Estoy o estoy casi un 2 Yo creo que es la de Couto, ¿no? Mira, coge las dos en plan para que veas también Que puedo enfocar algo No te preocupes, Cásico Esa es la de Couto, creo ¿Cuál? Ahí Tío, debajo de capa, cuatro más abajo Sí, puede ser Couto y Roger, creo que está así Pero ahora sí ¿Y quién más? Ya no... Busquets No había Busquets Busquets ya Busquets el portero El segundo portero El portero Y en azul hay algunas pero es que no se ve No, en azul tiene muy difícil Pues voy a contar la historia de esta camiseta Vamos allá, chavales Voy a contarla Ahí, 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 mira, a vera Más grande que yo, chaval Ah, sí, sí Me sirve para dormir, tío Es que... A mí me gusta un montón Esta camiseta, le tengo mucho cariño Fue mi primera camiseta Firmada en putas puertas Porque... En el colegio Cuando íbamos al colegio Cuando nos conocimos Ah, sí, sí El director Pues era amigo de Mateo Garralda Y habló con él Y le dijo Pues que yo era del Barça Y tal Y como sorpresa Un día vino de repente a mi casa Que era un niño Ni me acuerdo Bueno, me acuerdo Que no entraba por las puertas De lo alto que era Vino Mateo Garralda a mi casa Con una camiseta firmada Por todos los jugadores Y la llevé al colegio Me acuerdo Cuando... ¿Te acuerdas? Que no te valía Que era gigante Me acuerdo Recuerdo yo que me puse esta camisa A partir Y cuando era un mierdica Me la puse Imaginarlos Un niño de no sé cuánto puede ser ¿Dónde teníamos? 8 o 10 A ver, el 96 o 97 Esto sería el 97 20 años menos Y sale Y muere pa' 10 10 Yo me acuerdo que la pusiste en clase Y arrastrabas colorquil Me la puse pa' 10 Porque me hizo el ilusivo en la camisa Mira que no es del Barça Pero me gusta Que juego de... Si es que me enterraba Pero vivo Estaba chula tío Es la que más cariño tengo Porque encima Tío, yo cuando veo Estaba por estas equipaciones Buenas mucho tío Son muy guapas Sí, sí A mi estas equipaciones De las que más me gustan A mi... A mi me encanta Sí, mira Qué hostias A ver... ¿Qué vas a ver? Hoy me la voy a poner No soy del Barça Pero es que esta camisa Me trae tan buenos recuerdos Mira Ronaldo Hátese 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 Bueno, vamos con la segunda camiseta chavales Esta no sabe ni chula historia yo creo No, la verdad que no Pues esta camiseta tiene bastante historia, ¿sabes? Porque esta me la regalaron en el Camp Nou Que fui a verles desde un mes a un entrenamiento Porque mi prima y mi madre Me hicieron una sorpresa Que yo no... Yo ni me la esperaba Mi prima se puso en contacto con la computación Pequeño, de eso no se la conocerá Que hace que me cumple el sueño De gente con discapacidad y... Una vez encima se lo de ella Si, pues es esa Y yo no me lo esperaba Y... Me acuerdo que mi madre una vez me dice ¿Cuál sería tu sueño? No se que Y yo me acuerdo que le dicen Pues ir a un entrenamiento El vas a... A ver como entrenan y tal Y... Yo que se... Pues no se como hicieron Que me engañaron Yo creía que iba a Barcelona Algo pal médico Y me dice Vamos a ir esta mañana A ver al Camp Nou Un tour, no se que Y yo vale Pues yo no me esperaba nada Y fuimos a... Al estadio este Que esta chiquitino Al Camp Nou Donde entrenaban antes El mini-estadio Y estamos ahí Y decía la del tour Que era la del tour Pero era la de la fundación Vamos a esperar a que venga aquí La de... La del tour del Barça Que él nos va a enseñar Estamos ahí esperando Hacia un frío copón Si tengo fotos Ya os enseñaré La buscaré por ahí Y... De repente estoy ahí esperando Hacia un frío cojones Y de repente Veo que empiezan a salir Todos los jugadores chaval Y yo me quedé con cara de... What the fuck? What the fuck? Me puse hasta a llorar de la emoción eh Lloré chaval Lloró? Ah si, si Y estuve viéndoles entrenar Y me enseñaron el camión por dentro Estuve en el vestuario Fue la hostia Vi a Deco Casi en pelotas con la toalla Cepillándose los dientes Y me acuerdo que me dijo Hay que lavarse los dientes Hay, hay, hay Hay, hay Eh, ya sabéis A lavarse los dientes Pues estuve ahí Le pisé el pie a Valdés Por la silla Porque para subir al mini-study Había una rampa empinada Y de repente Una silla no tiraba Y entre Valdés Y creo que era El Bambomel 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 Que seguro que está por ahí la firma Se pusieron a empujar de la silla Y le pisé el pie al chaval Y le dije De hecho Y le dije Igual me lesionas tú Ahora no sé qué Fue como pasar una mañana con ellos Y fue increíble Y es esta la camiseta que me regalaron después En el vestuario Va a firmar un poco Si también le tengo mucho cariño Así que le enseñamos la firma Por supuesto Ahora ya la firma Me ha gustado la historia Mira esta No la conocía No la conocía No conocía la historia Qué guapo soy Por dios ¿Qué firmas de aquí? Yo es que no me acuerdo Mira a ver Yo también chulo Sí, sí, pero a ver Esa creo que es la de Santi El 18 sería Esquerro Esquerro que además estuve con el que le estaban haciendo una entrevista Me acuerdo Espera que voy a bajar la pantalla Para poder ver lo que estoy grabando Le queda poca batería O sea que Esta creo que es la de Santi Esquerro O es que no las conozco O sea que Estas no conozco A ver si alguno conozco en los comentarios Dejad el minuto Y decís Esta es la de No sé quién La de Messi Tiene que estar por ahí Tío, la de Messi Tiene que estar por ahí El 23 En esa época Tiene el 23 chulo Uff Mira la de Messi Está ahí Leo Messi chaval ¿Dónde está Messi? Mira abajo La estoy empujando con la cámara Ahí Esta A tu derecha al dedo un poco más Ahí Esta es la de Messi chaval Sí Cuando Antes de ser Tiene su chaval Esto vale oro esta camiseta eh Yo te digo Es que mira Tiene un montón de firma Pero Mira yo veo aquí Belletti Belletti es verdad Yo he dicho Belletti Lamentable Belletti Márquez No me sé Rafa Márquez Pues sí Igual sí A ver Buah que tiempo chaval Era un crío Si tengo fotos las buscaré Y las pondré en el vídeo Está guay tío Bueno crío eh Crío a ver a ver Que esto será 2006 o así eh Bueno ya Diecinueve Así Un crío Un crío Un crío Ahora si un viejo Si si Que guay chaval Es que es que tiempo Pues nada chavales La última camiseta Esta tiene menos historia Que las otras dos Pero también le tengo cariño Es la de Samuel y todo Ahí está Mira mira Miren Es tan chula eh Yo creo que es del 2006 o así Que me decís Si Yo por ahí eh Yo me acuerdo Os voy a contar la historia Cuando venía el Barça En aquella época Contra la Argentina Porque ahí la toma en el hotel Y ese año Pues ya me conocían De haber ido al Camp Nou Ese año Anterior yo creo O no sé Por ahí Y estuve hablando con Eusebio Que era muy majete Y tal Eusebio es activista Que era la real De entrenador Y Tenía su teléfono Y todo Y estuve ahí en el hotel Viéndole a los jugadores Y de todo Me puse a hablar con él Si tengo las fotos No las enseñaré Como he dicho antes Y estábamos ahí Y me dijo Pues Me dijo Si marco un gol Te lo voy a dedicar Creo que no marco Porque no me acuerdo Que me lo digo Y te voy a regalar la camiseta Después del partido Y nos dieron entrar Esperar el partido En plan A lo gratis No me acuerdo Me acuerdo Que el Barça empató a dos Y pues les acabó el partido Y tal Y yo quería la camiseta Pero bueno Como había tanta gente Y tanta aglomeración Pues me fui pa casa Porque dije A ver Aquí con tanto jaleo Pues se me caen encima Y me destroan Y de repente Pues yo estaba en el coche Y me llama Eusebio ¿Dónde estás? Y yo Pues en el coche Ya hay camino a casa Y la camiseta Y yo Pues es que ya me he ido Y yo Ya me quedo sin camiseta Me dice Dime tu dirección Que te la voy a enviar a casa Y yo Se la di Y pasaron Un par de meses Y yo ya dije Yo ni me acordaba De la casa Y de repente Un día Y estaba en el padre Y pues volví A casa Y si mal Tengo un paquete Lo abrimos Dios Me gusta el paquete Que lindo tienes Y abrimos Y la camiseta Estuvio flipando Y estaba sucia O sea Aún olía sudor Eso olía más mal chaval Ahora está lavada Ahora sí Tenía un césped Y todo Y estaba firmada Espera, espera Una pregunta en el día ¿Cómo estaba el césped? Morsec No sé No sé ¿Quién estaba el entrenador? ¿Quién estaba el entrenador ese año? No sé Estaba el record Bobby Robson No Y Bangal Bangal ¿Cuándo estuvo? Bangal estuvo del 97 al 2000 más o menos Y luego del 2000 al 2003 Eso es el maldito Eso es el maldito ¿Qué es? ¿Qué es? Pues esta es la historia chaval De todas las camisetas que tengo A ver, nos iba a enseñar Las camisetas que tengo El Borussia del Arsenal No sé Prefería enseñar las firmadas que tengo Que no todo el mundo tiene la suerte de tener firmadas No todo No, no, no ¿Tú tienes alguna firmada? ¿A alguien? Eh... No, así no Yo me he enamorado de esta camisa, tío Es una joya Yo me he enamorado de esta camisa Bueno chavales, si queréis más vídeos de estos No sé decirlo Si queréis anécdotas, caminetas del Tito Sur O tú me quieres ver al canal A mí lo que digáis Porque yo soy el decario ¿El decario? Sí, sí Hazte un canal Me voy a hacer un canal Papagoso Isbac P coffee Jajaja Bueno en vez de la chavales te nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Adiós Así es Y como siempre digo D, pues lombra Adiós CoTos Jajaja D ¡Gracias!